Hay varias peticiones pendientes viejón, hay varias peticiones pendientes Vamos a tratar de pegarlas, no se nos desesperen nomás Y vamos a enviarle una por una, claro que sí pues Vamos a enviarle por acá, pues tenemos solicitados El señor de la montaña y el águila blanca Pierro pues, se lo complacemos y dice viejón, pues échale Lo aquí lo era, lo es y será Profugo de la justicia, el señor de la montaña, también jefe en la ciudad Amigo del buen amigo, enemigo de enemigos, alegre y enamorado, así es lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo, ya de lejos lo protege, aunque haga frío o calor Culiacán es caluroso, mayo es el más peligroso, la protección y atención Por respaldar un coronel, no es quitar por su grado, su padre se lo ha heredado Amigo del coronel, capitanes generales, no han podido retirarlo Judiciales a la vista, saben todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay en algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron A qué se dedican compas, trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos, báquense pa' revisarlos Les hallaron un papel, y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron, que en la troca iba cargada Continuamos viejo, se llama Cazador Furtivo, temas originales Continuamos y dice viejo Castador Furtivo, me acostumbré a ver muertos Asesinos, asesinos mutilando los cuerpos He soñado, con el lugar donde arte He tenido, bastantes de sangre Bienvenidos, es algo perturbante Prender un cigarrillo, empezar a contarte Bienvenidos, a un viaje por mi mente Es algo escalofriante Algo más que demente Si me encuentro solo, no hay nadie, no me mira Porque escucho, que alguien más me respira Debe ser el diablo, quien me está acompañando De matarlos a todos, pero está susurrando ¿Qué es lo que está pasando? Voces en mi cabeza, mientras tengo en la mira El caño de mi pesa, no quiero levantarle Pues siguen disparando Con lo que he preparado Sé que me están buscando Apagaron las luces Y solo un mironero Estoy desconectado Me sacaron del juego Se me acabó la obra Fin de la transmisión Me llevo algunas almas Cumplí con mi misión Ahí quedamos viejo, claro que sí Pues con ese pequeño popurrí Continuamos grupo resguardo Seguimos viejo ¡Gracias!